...del sexto retiro que se empieza a discutir mañana en la Cámara de Diputados Monsen. Así es, estamos ya con dos parlamentarios, estamos junto a la senadora Alejandra Sepúlveda y estamos junto al diputado Agustín Romero. Efectivamente, este es un proceso que recién comienza y que generará siempre polémica. Senadora, usted durante la época de pandemia fue una de las impulsoras del tema de los retiros. ¿En el contexto actual está en contra o a favor de un sexto retiro? Yo estoy a favor de que se estudien, que se revisen, que podamos encontrar una fórmula, pero también estoy a favor de que mi gobierno no quede al margen de la revisión de los proyectos. Porque creo que no es posible también incorporar los retiros sin hacer, y lo planteaba también cuando estábamos en los primeros retiros en la pandemia, de que no sea, ¿no es cierto?, vinculante también y que se estudie al interior de una reforma previsional. O sea, tiene que haber una vinculación entre ambas cosas. Entonces yo creo que, no creo que haya que desecharlo sin estudiar, y tampoco creo que el gobierno tenga que ser aséptico. Pero la reforma previsional va a ser, ¡ah!, larga discusión. Está atrasada, hay un montón de reformas previsionales. Pero recuerda... Pero en el fondo, lo del sexto retiro es una medida, podríamos decir, que es más rápida, de tramitación más rápida. ¿Usted cree que los tiempos dan para hablar del sexto retiro en paralelo a la reforma previsional? Porque recuerda, Monse, también, que cuando estábamos estudiando la reforma previsional, ¿no?, que es lo que dijimos, saquemos el pilar solidario, ¿sí?, sacamos el pilar solidario y logramos avanzar en eso. Bueno, uno podría decir, saquemos el autopréstamo de la reforma previsional y estudiémoslo en conjunto también con los retiros. O sea, lo que estoy diciendo aquí es que cuando estudiábamos los retiros, era un contexto, ¿no es cierto?, de pandemia, pero al mismo tiempo, ¿cómo íbamos avanzando en la reforma? Y yo creo que dio resultado, por eso que se votó por una amplia mayoría, no solo el pilar solidario, sino posteriormente la pensión garantizada universal. Pero el sexto retiro mañana se pone en tabla, después de mucho tiempo que no se puso en tabla, mañana ya entra en la comisión, diputado. ¿Qué piensa usted del sexto retiro? Bueno, mire, yo creo que lo primero es empatizar con el sufrimiento y los problemas de muchos chilenos en materia económica. Eso no está en discusión acá. Lo que sí es que creo que el instrumento ha demostrado ser malo. Es un instrumento que el retiro no es un instrumento que esté pensado precisamente para lo que se pretende, que es entregar este tipo de, entre comillas, ayudas con tu propia plata. A mi juicio, hoy día está demostrado, y la gente lo está experimentando, que la política de los retiros fue una política negativa y muy mala para Chile. Y no solamente lo decimos nosotros, lo dice el instituto o la institucionalidad encargada precisamente de controlar la inflación en Chile. La inflación que es un impuesto que lo paga lamentablemente el más pobre con mucha fuerza. Y vemos hoy día que nuevamente se insiste en una política que a mi juicio es tremendamente rara y peligrosa. Yo, como los republicanos, llegamos al Congreso sin prometer jamás un retiro. Nosotros le hemos dicho a la gente que vamos a votar las cosas que le sirvan a Chile, pero esto realmente para nosotros es algo que le hace muy mal a Chile y lo pagan los más pobres. ¿Y en esto están alineados los gobiernos con los republicanos? En el sentido de una, podríamos decir, una decepción. No. A ver, nosotros, quiero decir una cosa, nosotros no votamos o no pensamos si vamos a estar o no alineados con el gobierno, con el Partido Comunista. Nosotros ponemos de lado, y lo dijimos el primer día, el primer día que llegamos al Congreso, vamos a poner de lado a los chilenos. Y por eso nuestro foco no está en si le hace bien, le hace mal, o vamos a pegarle una batalla al gobierno. Por el contrario, fíjese usted que si nosotros, por ejemplo, si siguiéramos adelante con este tema de la política de los retiros, posiblemente le haríamos un daño tremendo al gobierno. Pero eso no es nuestro norte. Nuestro norte es hacerle bien a Chile. No queremos dañar al gobierno. Si fuera así, claro, evidentemente haríamos cualquier política populista que sirviera para perjudicar al gobierno. Y esa no es nuestra misión en el gobierno. Nuestra misión es estar con los chilenos. A ver, primero, sacar esto del populismo, ¿no? Porque ha sido una cosa que ha estado permanentemente. Y yo me alegro, fíjate, que hayan tomado la decisión de sacar esto después de la elección, ¿no? Entonces, para despejar el término, la cosa electoral. Lo segundo, que yo creo que es muy bueno recordar lo que pasó en los retiros. Sí, pero, perdón que me interrumpa aquí, quiero recortar algo. Sí. Pero obliga a los parlamentarios, los partidos, y seguramente a los candidatos del 7, a tomar posición antes de la... Claro, pero lo que va a ocurrir es que se va a empezar a discutir ahora, pero son más bien invitados frente a lo que está ocurriendo. Ahora, claro, puede que cada uno tome su posición. Claro, pero lo que pasa es que, invitado, respecto a que usted dice el tema de lo que se va a votar en mayo, no tiene que ver con el tema de los retiros que están eligiendo consejeros constituyentes. Y además lo que está ocurriendo... Pero la elección parece que igual se está jugando en la política inmediata. Sí, pero además lo que ocurre hoy día en el ambiente ciudadano... O sea, he visto, perdón, pero he visto 20 comerciales de los candidatos constituyentes y todos hablan de temas de actualidad. Y ni uno habla de la constitución. Si nadie habla de la constitución, todos hablan de... Claro, por eso lo digo. Pero uno dice, ¿qué es lo que está pasando hoy día? Bueno, podemos echar en ese otro tema después, ¿no? Pero ¿qué está pasando con la retroalimentación hoy día y la ciudadanía con los candidatos? Eso es prácticamente nula y eso es algo que nos tiene que llamar la atención. Pero mira, si uno ve la historia de los retiros que uno la vivió, ¿no? El propio sector que hoy día donde estamos, ¿no? Planteó incluso un fondo solidario. Un fondo solidario para precisamente que no repercutiera en los retiros lo que tiene que ver con las pensiones. Y yo creo que ese es el rol en un minuto del gobierno también. De propuestas, no dejar solo este proceso. O sea, si llegamos a pasar esto al Senado, lo que tenemos que hacer es precisamente no dejar solo este proceso de los retiros. ¿Por qué a propósito de que se habla de la inflación por los retiros, se habla de un daño a la economía, ¿por qué sigue siendo tan popular a sus juicios el tema de los retiros? ¿Qué cree usted que le pasa a la gente? ¿No entiende, no le parece, no...? Sí, yo creo que hay que objetivar ese tema. A mí siempre me ha causado, y de hecho yo pedí un estudio a la biblioteca del Congreso, del Congreso Nacional, para revisar objetivamente qué es lo que pasa con la inflación. Ejemplo, nosotros tenemos hoy día, ¿no es cierto?, un 11,11 de inflación acumulada, un 1.1 acumulado en estos últimos, en estos primeros meses del mes de, o sea, del año 2023. Pero 8,8 tiene el promedio mundial, 8,8 promedio mundial, y el promedio de la OCDE es 9,4. Yo estuve en una reunión del Banco Central y planteaba que el 30% de la inflación, de la inflación era producto de los retiros y del IFE. Y cuando uno va a revisar qué es lo que ocurrió con el gasto, porque la gracia de esto que hoy día tenemos, sí tenemos estudios, de qué es lo que ocurrió con ese gasto. Entonces, de ese gasto, lo que fue efectivamente a consumo de los retiros, no del IFE, de los retiros, es sólo un veintitantos por ciento. El 58% fue a pago de deuda. En cambio, el IFE, el IFE, un 70% fue a consumo y un 30% a pago de deuda. Entonces, a mí me gustaría hacer más objetivo, y que no de qué digan, que el 11,11 o el 11,1 es sólo inflación producto de esto, porque no es así. Bueno, pero yo creo que quien nos ha dicho eso, que está en la inflación del año 2022, está el contexto internacional que siempre ha sido parte fundamental y nadie ha negado el contexto internacional, y el coletazo post-pandemia, además de los retiros. Son los tres componentes. Pero, José Roto, hoy día el Banco Central está haciendo un esfuerzo increíble, y es ese esfuerzo que obviamente lo están resintiendo los chilenos, en el pago de su tarjeta de crédito y en los intereses, precisamente para bajar la inflación. Y vamos a hacer nosotros, en el Congreso Nacional, lo que le vamos a seguir poniendo una mochila a los chilenos para que no bajen las tasas de interés. Hay una cosa que es importante tener presente. Efectivamente, a lo mejor, la plata del retiro no fue a comprar, a consumo, pero sí liberó espacio para deuda, porque las mismas personas que posiblemente pagaron sus deudas con los retiros, hoy día nuevamente están endeudadas. Y ese es un tema que hay que analizar. Yo lo que estoy planteando acá es lo peligrosa que es esta política, porque esta política al final da como un efecto plasivo. Así, te produce un cierto placer, te produce una cierta tranquilidad, o te da una sensación de que tienes liquidez para poder pagar tus deudas, pero al final yo lo que le quiero decir a la gente es que si hoy día los 10.000 pesos que usted tenía a lo mejor para ir a la feria, valen 9.000, desde el año pasado un poquito menos, con esta política, ¿quién le va a dar la explicación a usted cuando con 10.000 pesos usted a lo mejor pueda comprar solamente una bandeja de huevos en la feria? Entonces, eso es lo que a mí me preocupa, porque nadie le da la cara después, y nadie le dice las cosas. Yo prefiero en este momento, de verdad, de cara a los chilenos como republicanos, asumir que para nosotros esto es malo, y le va a ser malo a usted. Pero a ver, más que la discusión técnica de la inflación, quizás también la ciudadanía siente que hay una discusión de fondo que tiene que defender o no defender la AFP. Porque finalmente lo que se puede entender, quizás por eso le digo yo, los que están en contra de los retiros, ¿será que están defendiendo a la AFP y su liquidez y su capital? ¿Y será que los que están a favor de los retiros es una forma, una vía de comenzar a disolver, destruir o eliminar el sistema de AFP? ¿Cuánto hay de eso en esta discusión? Yo creo que es una excelente pregunta, pero efectivamente revela una falsa dicotomía. Aquí ese no es el problema, porque los fondos que están invertidos por la AFP son fondos de los chilenos, y eso efectivamente sirvió en parte de los retiros para demostrar que esa plata está. Es plata tuya que está invertida en esos fondos. Y la plata que es de la AFP, por así decirlo, es plata de las comisiones, eso es lo de ellos. Y lo que invierten por efecto también de la obligación que tienen de invertir los dueños de la AFP en las mismas inversiones que hacen los fondos previsionales. Por lo tanto, la plata de los chilenos no tiene que ver con defender o no defender a la AFP. Aquí lo que estamos diciendo es que le vamos a agregar casi el presupuesto de salud de un año a la economía chilena, casi 16 mil millones de dólares en una política inorgánica que no existe, esa plata no está respaldada por nada. De hecho, ni siquiera, Monserrat, cuando lo hemos conversado con el ministro de Hacienda, ni siquiera es política monetaria, no es política fiscal, no es nada. Es algo totalmente accidental que le ha hecho un daño tremendo a los chilenos y le está haciendo daño a usted, que lo está viendo hoy día, que tiene la tarjeta de crédito posiblemente reventada pagándonos intereses tremendamente altos. Ya, la pregunta tuya, Monser, tiene que ver con el mercado de capitales, ¿no? Porque la AFP está bien en lo que tú dices, ¿no es cierto? Todo lo que tiene que ver con las comisiones, comisiones además que hay que revisar absoluto. No, 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 pero yo... Pero es la señal, es la señal, lo que uno puede leer entre líneas es que, a ver, los que están a favor del retiro están en contra de la AFP y los que están en contra del retiro están en contra de la AFP. ¿Hay algo de eso? O sea, puede que en alguno pueda que exista algo de eso, pero no es en mi afán, por lo menos lo que uno... ¿Pero te quiere terminar con el sistema de AFP? O sea, yo creo que el sistema de AFP o lo regulamos bien y pasamos a un sistema mixto. ¿Pero esto es una forma de ir terminando con el sistema? ¿Es una forma de golpear el sistema? Fíjate que... El eslogan muchas veces de Pamela Giles, por ejemplo, es como, para terminar con el sistema... No, yo no comparto eso. Retiremos. No, yo no lo comparto, no lo compartí desde un comienzo, lo dije permanentemente. Pero yo quiero hacer objetivos, a mí me gusta... Ay, me encantan las cifras, entonces yo... No, a mí me gusta. No, yo soy pura... Número, número, número. Yo quiero decir, mira, esto además varios estudios lo plantearon. El 54% fue compra de alimentos de primera necesidad. O sea, estamos hablando, ¿no es cierto? Las personas más pobres, lo que se clasifican en C, en D y en E. El 39% fue pago de servicio. Y esto no es focus group. Estos son datos. El 26% fue a préstamo. Y el 15% fue emprendimiento. Entonces, cuando uno dice, es cierto, aquí tenemos, ¿no es cierto?, el uso de los recursos. Pero además, cuando uno habla del mercado de capitales y habla de 195 mil millones de dólares o 200 mil millones de dólares, el 38% de eso va a préstamo. A los grandes capitales hoy día, ¿no es cierto?, a los grandes bancos que entregan el préstamo. Entonces, por eso que no lo puedo desvincular de la reforma previsional y lo que tiene que ver con el autopréstamo. Que permita hacer un préstamo sin que recorran los intereses, sin que tengan... O sea, si se los presto mi plata a la banca, ¿por qué no voy a ser capaz de prestármelo a mí mismo? Pero tampoco eso pasó. El autopréstamo tampoco pasó. Bueno, pero... Ni siquiera en la primera instancia. Yo creo que se arma un enredo en la gente, en la cabeza de la gente, diputado, que hay un sector que le dice, la plata es suya. Es su plata, de nadie más. Y después cuando la gente quiere hacer uso de ese dinero, le dicen, no, pero no es suya. Porque si es suya, va a haber inflación y va a estar todo mal. Entonces, yo creo que ahí se produce la gente también, y mucha gente que tiene poca plata, que va a ir a un fondo solidario igual, dice, ¿de qué me sirve esta plata ahí? Y si me voy a jubilar con igual el fondo, la PGU o el fondo solidario, prefiero sacar la hora para pagar mi deuda. Claro, pero no es así, Julio César. Como usted dice, es plata de los chilenos, que está destinada a un fin específico, que es la jubilación. Ahora, si los chilenos están dispuestos a retirar sus fondos y solamente acceder a una pensión de sobrevivencia, es un tema muy distinto. El problema es que después, las mismas personas que opten por el consumo presente, es decir, retirar sus fondos, usarlo hoy día, pagar deuda, lo más legítimo que hay. Después van a ir a pedir que queremos pensiones dignas. El sistema hoy día, en ninguna parte del mundo, se va a poder sostentar sobre la base exclusiva de impuestos o sobre la base exclusiva de un sistema de reparto. Tenemos que necesariamente considerar un pilar muy importante y muy relevante de ahorro. De hecho, las personas que están pidiendo hoy día, o están viendo hoy día la reforma previsional, el 6% que pretende establecer el gobierno lo están pidiendo para su cuenta indudable porque entienden también que eso mejora su pensión. Entonces, si nosotros vamos a pensar hoy día que retiramos la plata para tener al día de mañana pensiones súper dignas, las mejores pensiones, con una tasa de reemplazo de un 70%, lo que significaba la última remuneración, eso no es posible. Y por lo tanto, hay que decírselo hoy día a los chilenos de frente y sin mentirles, decirles a la cara que esto va a pasar. Ahora, independientemente de lo que se utilice en los fondos... Si usted le va a tener que decir a los chilenos que en el futuro va a pasar lo que pasó ahora... Lo que pasa es que en este momento, yo le puedo decir una cosa, yo no creo que hoy día las personas que estén jubiladas pueden ser pensiones bajas y se lo acepto. Pero lo que sí le quiero decir es que hoy día no hay pensiones exclusivamente de sobrevivencia, el sistema no está pagando solo pensiones de sobrevivencia. Y no es así. Efectivamente, lo que va a ocurrir es que si no hay plata en los fondos, no hay plata en los fondos, además de debilitar el mercado de capitales, además de que no vamos a tener nadie que nos compre las letras para poder comprar un departamento para los créditos hipotecarios, que la misma clase media trata de repente de acceder a eso, lo que va a ocurrir es que finalmente las personas solamente van a acceder a pensiones de sobrevivencia. Y eso es lo que yo, obviamente, creo que nadie quiere para Chile. Pero a ver, pero lo que hay que revisar es que cuando tú ves cuánto es lo que tiene una persona, 15 millones, 10 millones, ¿cuánto significa eso en una pensión autofinanciada? ¿Cinco lucas? ¿Diez lucas? Eso es. Entonces la persona dice, ¿sabes qué? Yo prefiero retirar esto y poder pagar mi crédito hipotecario o tratar de hacer un emprendimiento y tener los 250, los 206 mil pesos ahora. Entonces eso es lo que hay que revisar. Si usted está a revisar, pero hay que jugársela a cenar ahora, revisar, ¿pero usted estaría de acuerdo con un monto máximo de retiro? Hay un proyecto que se va a discutir que dice es máximo un millón, el de Durán. ¿Cuál sería por su planteamiento concreto? Yo creo que hay que, por eso que te digo... Por eso, pero bajo ciertas condiciones. ¿Sobre qué? ¿Cuánto máximo? Pero, Monse, yo lo que te digo... El monto promedio fue un millón 114 mil pesos, o un millón 300 mil pesos. Ese debería ser el promedio que nosotros pudiéramos retirar. Ese fue el promedio que tuvimos en el primer, segundo y tercer retiro. Entonces, lo que uno dice es... Es decir, no es como el retiro anterior que se podían sacar hasta 4 millones. O sea, 4 millones es el 10% de lo que tú tenías. Si tú tenías los 40 millones, podías hacer eso, ¿no? Pero con un tope. Claro. Pero ahora usted está hablando de un retiro más acotado. Nadie podría llegar, que tiene los fondos, a 4 millones. ¿Por eso? Pero por eso yo sé que usted lo va a estudiar y todo, pero hoy día... Un millón, mira, si tú me dices... Pero más o menos cuál es su idea, senador. El promedio, el promedio que nosotros retiramos, que se retiró, un millón, un millón, creo un millón y medio. Como tope. Como tope. Ya. Y las personas que tienen pocos, que tienen un millón adentro... Retirarlo completo. Retirarlo completo. Y también, y por eso que yo te digo, Monza, aunque se dé poco el tiempo aquí, ¿no? Pero no lo puedo dejar de relacionar con la reforma previsional. O sea, ¿qué pasa a una persona que tiene 5 millones o 10 millones? ¿Debería ser capaz de poder retirarlo completo si esa persona lo quiere? ¿En el momento de jubilar o en cualquier momento? ¿Pero y por qué? ¿Por qué no el que tiene más? ¿Pero y por qué? ¿Por qué tienen que ser 5? ¿Por qué no lo sacan? ¿Por qué no sacamos todos nuestros lados? Hacemos lo que queremos después. Pero usa, pero usa, yo te pido que usemos la racionalidad. No, pero sí, pero mira, ¿por qué 5? Porque si tú tienes 60 años a una mujer o 65 años a una mujer y la pensión autofinanciada son 5 lucas, son 5 lucas o 10 lucas, ¿qué prefieres hacer? ¿Retirarlo completo y pagar lo que bebes, tu crédito hipotecario, para estar despejado? ¿O quedarte con esas 5 lucas para que el 110 años se haga el cálculo? ¿Y qué se va a hacer? ¿Me dan un segundito? ¿Hay noticias de último minuto? Vamos a un último minuto. Vamos a un último minuto. Vamos a un último minuto. Vamos a un último minuto.